¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de los cuentos y netas de Mili. Si es la primera vez que ves nuestro contenido, te invito a suscribirte y compartir con todos tus amigos. El día de hoy es un video muy especial porque tenemos a un invitado que ya me platicaron que les contó por ahí dos cuentitos muy lindos. Pero oficialmente, pues se los voy a presentar, ¿verdad? ¿Quién es? ¡Bachacho! ¡Hola, bachacho! ¿Cómo estás, Mili? ¡Hola! ¿Cómo estás, bachacho? Muy bien. A los gatitos les gusta acariciándolo. ¡Hola, bachacho! ¡Qué gusto verte! Gracias por estar en mi canal. ¿Es tu canal, bachacho? Sí, ¿verdad? Sí. Ya me equivoqué. Pues creo que ya te equivocaste. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Especial canal a los cuentos y netas de bachachos. Bueno, bienvenidos a los cuentos y netas de bachachos. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Gracias. Está muy bien. Oye, por ahí me dijeron que tú cuentas los cuentos muy divertidos y mejor que yo. Bueno, no quiero decir que sí, pero pues sí me salen bonitos, ¿verdad? Sí, la verdad es que también lo hago porque yo te admiro porque tú cuentas muy bonitos los cuentos, mía. ¡Ay, qué lindo, bachacho! Pero la verdad es que hemos recibido muchos correos y mensajes de pequeños que ya te vieron con el gato con botas que les encantó. ¿Mi primo? Sí, entonces pues queremos que nos cuentes otro cuento. Ay, bueno, está bien. Les voy a contar un cuento que me sé muy bonito. Y bueno, primero les tengo que decir que a mí me gusta mucho comer ratoncitos y pajaritos también. Sí, sí, sí. Bueno, pero generalmente me como mis croquetas. Sí, muy rico. Y entonces, bueno, pero cuando tengo amigos que viven en la calle, luego pues ellos andan cazando muchos ratones. Y entonces ellos, hay una historia muy bonita que me platicaron ellos de un flautista. No, 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 no crean que va a ser de un gato. Pero sí tiene que ver con los ratones. Este cuento se llama El flautista de Hamily. ¿Quieren que se los cuente? Sí. Bueno, pues acompáñenme. ¿Listos? ¿Listas? Es hora del cuento. ¡Mau! Muy bien. Pues resulta que en un pueblo, bueno, la verdad el pueblo, yo no me acuerdo cómo se llama, pero vamos a decir que es Parangaricutirimícuaro. Pues en este pueblo, que en realidad era un pueblo que era hace mucho tiempo que era de Europa, pero vamos a ponerle ese nombre aquí, ¿sale? Sí. Bueno, ese lugar estaba lleno, lleno de ratones. ¿Saben por qué? No. Porque pensaban que los ratoncitos como yo, así bonitos y de color negro. ¿Tú eres ratón? ¡Ay, me equivoqué, perdón! No, bueno, a ver, déjame ver. ¡Miau! ¿Cómo hacen los ratones? No, yo hago miau, perdón. Bueno, entonces, gracias por decirme que me equivoqué, gracias. Entonces, pues resulta que en ese pueblo pensaban que los gatitos como yo, y le iba a regar otra vez, que los gatitos como yo, negros, eran gatitos de la mala suerte, y no sé qué tanta cosa decían, que si las brujas, y no sé qué. Pues el chiste es que empezaron a cazar a todos mis amiguitos, este, gatitos, porque no nos querían ni menos en la noche, decían que éramos de mala suerte, imagínate, miau. Pues resulta que se acabaron los gatos en ese pueblo, y entonces, pues como a nosotros nos gusta comer ratoncitos, pues el pueblo se llenó de ratoncitos, miau, porque yo no había quien se los comiera. Entonces, el regidor de ese lugar, de Parangaricutiremecuaro, dijo, ay, nos llenamos de ratoncitos, y ahora qué vamos a hacer, están en todos lados, están en las camas, en las cocinas, en la basura, en la calle, en todos lados, no los podemos sacar, son demasiados, no los podemos cazar a todos. ¿Qué podemos hacer? Voy a dar una recompensa de cien, no, mejor, sí, mil monedas de oro para aquella persona que los pueda ayudar y nos saque de aquí, miau. Y entonces, llegó el flautista, un flautista llegó, que él vivía, nació en Hamelin, ay, ya me acordé dónde era el pueblo, pues Hamelin. Pues entonces ese flautista, que llegó de Hamelin, dijo, hola, yo te puedo ayudar a sacar a todos los ratones, pero vas a tener que darme la recompensa. Y entonces el regidor dijo, sí, cómo no, yo te doy esas mil monedotas de oro, pero te las voy a dar hasta que los saques. Ah, bueno, le dijo el flautista, pero entonces me las vas a dar, y cómo puedo confirmar que sí me las vas a dar. Y le dijo el regidor, ah, pues, confía en mi palabra, pues es lo más valioso que tengo. Ah, bueno, está bien. Y entonces el flautista, confiado en que iba a cumplir con su palabra, pues sacó su flauta, y era una flauta mágica, miau. Y esa flauta mágica, pues estaba especialmente hecha para que él la tocara, y empezó a tocar una cancioncita muy bonita, y empezó a hipnotizar a todos los ratones que vivían ahí en el pueblo. Y los empezó a llevar, empezaron a llegar y se empezaron a formar en fila, así todos bien ordenaditos. Y entonces el flautista siguió tocando su flauta, así como que los hipnotizó, y se los fue llevando lejos, 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 y chín, que los avienta al río. Y ahí hasta ahí llegaron todos los ratones, ni uno solo quedó. Sí, 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 pues resulta entonces que cuando llega el flautista allá, que no había ratones, con el regidor le dijo, Oye, regidor, pues yo terminé de sacar a todos tus ratones, tu problema está resuelto, ahora, págame. Híjole, pues el regidor, ¿qué creen que hizo? ¿Qué? Me dijo, oye, pues no te voy a pagar nada, 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 porque lo que hiciste estuvo muy sencillo, ¿cómo crees? No te tardás, tenía una hora en sacar a todos los ratones, es mucho dinero, por tan poquito trabajo y esfuerzo. Entonces, ten aquí unas tres moneditas de oro, y di que te fue bien, y no me molestes, porque si no te meto a la cárcel. Y eso estuvo bien. Feo. Sí, ¿verdad? Pues entonces el flautista de Hamelin dijo, Ah, sí, pues así nos llevamos, pues ahora vas a ver. Entonces, se fue a la orilla del pueblo, y empezó a tocar otra canción. Esta canción también era hipnótica. Pero, ¿a quién creen que empezó a hipnotizar? A todos los niños del pueblo. Todos los niños dejaron de jugar, de hacer su tarea, y empezaron a formarse también, y a seguir al flautista de Hamelin. Y entonces, se los empezó a llevar así en filita, ¿Quién sabe? Se quedaron también todos atarantados los papás, porque ni cuenta, se dieron que los hijos empezaban ahí, todos formaditos bien lindos. Y dicen que se metió a una cueva, y que esa cueva llegaba a otro lugar, en donde había mucha felicidad, y todos iban a ser felices para siempre. Entonces, se llevó a todos los niños, y ya no los volvieron a ver. Y entonces, el regidor llegó ahí, este, cuando llegó la noticia al regidor, porque el regidor también tenía a sus niños, y también desaparecieron. ¡Ay! Empezó a llorar y a decir, ¡Ay! ¿Por qué fui así que no cumplí con mi palabra? ¡Ay, mis hijos! ¡Sí! Y ahora, por estar cuidando unas mugres moneditas de oro, perdí lo que era más valioso para mí, y para todo el pueblo. ¡Miau! ¡Fin del cuento! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Que me da pena! ¡Porque tú me estés viendo! ¡Pues como que me chiveo! ¡Porque tú sí sabes! ¡Ah! ¡Chivea! ¡Un poquito! ¡Jiji! ¡Mira cómo me chiveo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sígule! 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 ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Bachacho lo hizo muy bien, ¿verdad? ¡Oye! ¡Bachacho! ¿Y cuál es la moraleja de la historia? ¡Ah! ¡Pues eso les iba a decir, amiguitos! ¿Ustedes qué creen que se puede aprender de esta historia? Si saben, cuéntenlo, pónganlo por aquí, por favor. Pero yo les puedo dar unas pares de ideas. ¡Sí! Bueno, solo una, ¿verdad? Va. Creo que lo más importante es que si tú prometiste hacer algo y diste tu palabra, debes de cumplirla. ¡Oh, sí! Otra cosa muy importante es que sepas muy bien a lo que te estás comprometiendo, porque si no vas a cumplirlo, pues mejor ni des tu palabra. ¡Exacto! Muy bien, bachacho. Muchas gracias. Oye, y en casita, ¿tú cómo le haces para cumplir lo que prometes? Por ejemplo, cuando los niños le dicen a su mamá, ¡Mamá, ya me voy a portar bien! ¡Ah! ¡Sí! Bueno, pues es que luego uno así lo dice, pero hay veces en que uno también es travieso, ¿verdad? Pero cuando faltaste tu palabra, yo creo que lo mejor es decir, ¡Híjole, me equivoqué, mamá, me perdona! Ya no lo voy a volver a hacer. Y hacer todo lo que está dentro de ti, pero ya no volverlo a hacer. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Muy bien, bachacho. Bachacho, muchas gracias por visitarnos. ¿Te gustaría venir más seguido? Sí, pero pues solo si tú me invitas, ¿verdad? Porque si no, pues ni cómo. ¡Ay, sí, así es! No te hagas que luego vienes escondida. ¡Ay, ¿quién te dijo? No es cierto, no es cierto el que te dijo, no es cierto. Ah, bueno, por ahí me lo dijo un ratancito. ¡Ah! Ya me comí, ¿verdad? Ya que diga este, no, pues ¿quién habrá sido? Pero si tú me quieras invitar, yo con todo gusto aquí estoy, pero sobre todo si a los amiguitos les gusta que yo venga, pues díganmelo, díganselo a mí, en este video, en sus canales, para que yo aquí con todo gusto venga y les cuente otra historia. Muy bien, si quieres que Bachacho nos vuelva a acompañar, dinos aquí en los comentarios, o si no, escríbeme un correo. Sí, amigos, ¡los quiero! Bye, bye, hasta pronto.